Y aquí estamos con el desafío que nos dice Alcanza a un oponente dos veces con una escopeta de asaltadora sin recibir daño Un desafío muy fácil, la verdad muy facilito Que hay gente que es hasta el final para enterarse de la ubicación de estas armas Cómo conseguirlas, cómo hacer daño y todo lo necesario Vamos allá Pero antes de continuar con el vídeo Una cosa muy importante y es que tienes que ir tratiendo de objetos de Fortnite A la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador Y hay que escribir mi código EIVAX Y luego darle en aceptar De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal Y ahora más que nunca, crack, coloca el código EIVAX Y de una te digo muchas gracias por el apoyo Vamos allá Y continuando, van a ser realmente bastante sencillo Primero, tal vez lo más complicado entre comillas Aunque es cuestión de suerte Es conseguir esta escopeta de montaraz, ok Que es como se llama en latino Pero también se puede llamar escopeta de asaltadora Un nombre extraño, pero bueno, es esto Chicos, esta escopeta la conseguimos registrando cofres O la conseguimos también en el piso En cualquier lugar del mapa No hay un lugar en específico Vayan a lugares donde hay bastante cofres Donde puedan lootear tranquilos O vayan a ciudades para que se enfrenten enemigos Que seguramente pueden tener esta arma, ok Luego de que tengamos el arma Finalmente, lo que tenemos que hacer es Infligir daño y disparar a un enemigo Cualquier enemigo random Puede ser, por lo que tengo entendido, box Inténtenlo Y si no, pues tendrá que ser un jugador obligatoriamente Tenemos que infligirle daño dos veces Sin que esta persona nos haga nada de daño Entonces, imagínense que yo tengo aquí un jugador enemigo Obviamente no lo tengo Porque estoy en laboratorio Estoy más solo que nadie Pero bueno, supongamos que este árbol es un enemigo, ok ¿Qué tendría que hacer? Pues obviamente saltando Buscando cualquier estrategia Si está en el modo con construcción Pues construyendo o como sea Lo importante es que le demos dos disparos Ok Le demos dos disparos Sin que esta persona nos haga nada de daño Luego de darle dos disparos Y que peguemos los dos disparos, ok Porque por ejemplo Si le damos dos disparos Pero no los fallamos Pues tendríamos que darle un tercer disparo, ok Lo importante es que dos disparos Le peguen al jugador Y cuando esos dos disparos le peguen Sin que él nos haga daño a nosotros Nos contará el desafío Y lo completaremos sin ningún tipo de problemas, ok Ya luego de eso Obviamente podrían arriesgarse más Y ya no se preocupen, pana Ya estarán completando el desafío Espero que les haya gustado el video Y que les haya servido Ya saben, pana Son muy fáciles Si tienen alguna duda con cualquier desafío Pásense por el canal Que aquí les explico todos Código IBX Y nos vemos en la próxima Chao, chao Chao